Hola, ten un feliz día. Yo pensé que había explicado este patrón, es el básico de falda para tela rígida. Pero me fijé y no lo encuentro en la lista de reproducción, ¿no? Entonces, lo que voy a explicar en este vídeo es cómo hacemos el patrón básico para tela rígida. ¿Qué vamos a necesitar? La medida de la cintura, un cuarto de contorno de cintura, un cuarto de contorno de cadera, la altura de la cadera, este ya está hecho para no hacer otro, estoy explicándolo aquí, ¿verdad? El largo de la cadera, hasta donde querramos, le agregamos 4 o 5 centímetros para el dobladillo. Y entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la cintura. En la cintura vamos a poner un cuarto del contorno de cintura, más holgura, más costura, más la pinza. Entonces, tenemos que si, por ejemplo, tenemos 80, bueno, 80 es mucho, 60 de cintura, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 15 de contorno de cintura, más 2 de holgura, 2, 3 de holgura, más 2 de costura, más 3 de pinza. ¿Verdad? Entonces, marcamos eso en la cintura. En el contorno de cadera, acá marcamos la altura de cadera, ahí trazamos una línea, y marcamos el cuarto del contorno de cadera, también, más la holgura, más la costura. Entonces, después, ¿qué hacemos? Unimos, unimos, este ya tiene la pinza, entonces, unimos la cintura donde lo marcamos, hasta la cadera, y de ahí marcamos hasta el largo. En el largo de la falda, le vamos a poner la misma cantidad de cadera, más 2 o 3 centímetros, 1 o 2 centímetros, que esto es para hacerlo de base. ¿Verdad? Vale. Entonces, en este lado vamos a poner la tela doblada. ¿Verdad? Este va el doblez de la tela. Y aquí buscamos la mitad, marcamos, marcamos la mitad, y ponemos 1 centímetro para un lado, 1 centímetro para el otro, depende de la talla que sea, son 4 o 6 centímetros para abajo, y unimos. Para la espalda, le agregamos 2 centímetros más. Es decir que, si para la cintura pongo 4 centímetros, este es un patrón de niña, ¿verdad? Si le pongo 4 centímetros para la espalda, que le voy a poner 6 centímetros. ¿Verdad? Bueno, esto, ahí va, vale. El dobladillo, le marcamos los 4 centímetros, para cortar el patrón, lo doblamos, y que hacemos, y cortamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos el espejo en el dobladillo. Porque entonces, al cortarlo en la tela y coserlo, y dar vuelta al dobladillo, y coserlo, nos va a dar, ¿ves? El mismo ancho que la falda, y no nos va a fruncir, ni nos va a faltar tela, ni nada más. Bueno, yo creo que esto es todo. Espero que lo vamos a usar bastante, porque lo voy a poner como link en las faldas que vayamos a hacer, y todo eso. Y, bueno, que lo usemos pronto. Gracias, bota con la manito. Hasta la próxima. Gracias.